¿Qué es la mente curiosa? Teodoro cumple casi 90 años y curiosamente su piel, su piel como la de sus obras, que muestran la esencia vital de las mismas, que no tiene nada que las recubra, se mantiene vital, se mantiene en plena creatividad. Es un peregrino de mente curiosa, es un bon vivant, un joven renacentista que además de trabajar sin tregua, le gusta disfrutar la vida, dando seguimiento puntual a cada una de las obras que él concibe. Está involucrado en todas las decisiones, desde una cerradura hasta la funcionalidad y la belleza de una escalera que puede ser escultura, inclusive una lámpara, una puerta, en todo se involucra. Todo es parte de la geometría misma, de la arquitectura que él crea. Además, él se nutre de todo aquello que ama, viajar incansablemente como un jovencito, cuatro veces al año, Europa, a Tokio, a Nueva York, ir a museos, disfrutar de buena música y de buena compañía, un concierto, un cine de calidad, nada a diario. Diario hace ejercicio, mantiene la rutina, devora semanalmente un libro, disfruta a Eugenia y a sus amigos, crea además obras plásticas y esculturas y bien sabe recluirse para escuchar los ritmos del silencio. A mí me ha tocado ver su rostro de sufrimiento, la ebullición con la que se encierra ante un nuevo proyecto. Aprieta la quijada, los músculos de la cara parecieran volcarse a otro mundo, su frente pareciera alargarse aún más en esa lucha creativa, en la búsqueda de renacer, en la búsqueda de reinventarse. Y luego, tras un periodo de pasión, de tormento en soledad, cuando se dispara la imaginación creativa a partir de una idea, cuando logra economizar las líneas, sintetizar los planos, los cortes, los volúmenes, cuando logra dar elegancia, perfección matemática y congruencia al diseño que él concibió, cuando logra musicalizar la geometría y sumar a su propuesta pórticos monumentales, parteluces realmente que apasionan, patios interiores que se vuelven protagonistas y se conjugan con la funcionalidad del espacio, cuando al dialogar con la luz baña los muros de sus obras con sombras, con poesías de trazos, de rombos que capturan la luz del sol y en cada instante se engrandecen, se alargan, se desdibujan y de alguna manera van bañando de vida cada una de sus obras, cuando sabe que ha alcanzado su sonrisa se cincela como aquellos muros, se cincela juguetona, sus ojos respingones bailan de júbilo y uno sabe que él descubre que es referente en la memoria urbana, que es piedra de toque en la arquitectura contemporánea mexicana. Quizá, como lo decía su buen amigo Octavio Paz, sabe que sus espacios serán emblemáticos, que serán testigos insobornables de la historia. Querido Teodoro, yo cruzo los dedos para que a este premio y a los muchos que sigues recibiendo, se sigan sumando obras de calidad como las que sigues creando a tus 90 años de vida y cruzo los dedos para que los jurados internacionales de arquitectura, aquellos que determinan quién gana el Pritzker, sepan que eres tú el gran merecedor de este y de todos los premios de arquitectura que puedas acumular en tu provechosa vida. Hasta 120 años y que sigan los éxitos. Gracias. 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 Gracias.